Año 1989, 5 de febrero, nace un joven que unaba por la música De este género al reggaetón, hasta volverse un callejero Otra vez, el cuerpo me aclama, mucho gusto, mi nombre Rick Chama Otra vez, metiéndolo en la fama, Rick Chama, Rick Chama Otra vez, metiéndolo en la fama, mi nombre, Rick Chama Ahora escucho, muchos me aclaman, y otra vez, Rick Chama Los que apuntaron en mi contra, perdieron las opuestas Tú no estás ready pa' guardar la mierda esta Demasiado flow, que yo sé que te molesta La pincel en la nariz, que esta mierda pesta Demasiado fuerte, no sé si me explico Siga copiándolo de Puerto Rico, suba el volumen pa' que sienta el bajo Antes de criticarme, sacia, búscate un trabajo Muchos se preguntan por qué soy un guangzón Porque escribo reggaetón, con el corazón Tengo todos los chicos moviendo con mi reggaetón Metiéndolo en presión, otra vez, saxón Tengo todos los chicos moviendo con mi reggaetón Tengo todos los chicos moviendo con mi reggaetón Tengo todos los chicos moviendo con mi reggaetón